En el día de ayer hemos empezado a recibir denuncias por una empresa de turismo que estaría ubicada acá en calle Necochea, 250 de nuestra ciudad, por supuestas estafas a gente de nuestra provincia, por viajes al Caribe, distintos lugares. En este momento se están recibiendo dos denuncias más, por este medio aprovecho para que la gente que se haya visto damnificada se presente a la fiscalía a erradicar las denuncias. Estamos iniciando la investigación, aparentemente esta gente que tenía el local en la calle Necochea, como dije, ya no se encuentra en Jujuy, está en el local cerrado, no da respuesta según lo que manifestó alguno de los denunciantes, estamos hablando de gente que se ha visto damnificada por muchísima plata. Por ahora tenemos tres denuncias efectivas y comentarios de que otra gente ya se presentaría a denunciar. Estoy pidiendo los informes ahora, igual que los informes bancarios, porque la gente tiene recibos de una persona que no pone la razón social de la empresa si su nombre, apellido Espejo, donde recibe la plata, por ejemplo, de uno de los damnificados de 250.000 pesos. Gente que se ha encontrado con que ya viajaba y la aerolínea le manifiesta que solo se habían hecho las reservas de los vuelos, pero nunca se pagó nada, ni hay acreditado en el exterior ninguna reserva de hotel ni nada. ¿Cómo la imputación? Por el momento estamos hablando de estafas reiteradas. La denuncia que se recibió ayer es de 270.000 pesos, estamos recibiendo dos denuncias idénticas y hay gente que tengo entendido que está varada en el exterior y que seguramente radicará la denuncia cuando regrese a la Argentina. En este momento estoy librado de oficio a la brigada de investigaciones para que comience las tareas para dar con el paradero de esta persona y en el caso que se acredite la estafa, obviamente se va a solicitar la detención.